Acá estamos desde Jocoli Viejo, La Valle, soy Lucía Brachetti, soy integrante de la Asamblea Pura de Guanacache, en un lapso de tiempo desde el año 2017 que se viene haciendo una campaña de fumigaciones aéreas para controlar la población de plaga de la obesidad botrana, que es una polilla que ataca al cultivo de vid, a las uvas, a los viñedos. Yo y un resto de compañeros que venimos organizándonos desde el 2017 y siguiendo el tema de esta problemática desde los inicios, hemos notado muchas irregularidades y sobre todo porque se trata de una metodología súper cuestionada a nivel mundial, que se extrapola desde la pampa húmeda, ¿qué significa esto? Que en la pampa húmeda se empezó a aplicar con avionetas, a pulverizar aéreo, pero nosotros desde la red de pueblos fumigados le llamamos fumigaciones aéreas o simplemente fumigaciones con productos químicos que nosotros le llamamos agrotóxicos. Los agrotóxicos son tirados por una avioneta, en este caso con un producto que es un insecticida para hacer un paralelismo con lo que pasa con Buenos Aires, con Santa Fe, con Córdoba. Empezó por ejemplo con las campañas de los monocultivos de soja y maíz híbrido. En toda la Argentina se viene usando hace más de 15 años litros y millones de litros de glifosato, que es un herbicida que hasta hace unos 15 años más o menos era considerado inocuo, en términos agronómicos se le llama banda verde, como el producto que quieren usar acá, que están usando acá en Mendoza, que es un insecticida. Sabemos hoy, después de 15 años, que este producto que se llama glifosato ya deja de ser banda verde y se ha declarado potencialmente cancerígeno. Imagínense lo que puede ser este producto, que es un insecticida que combate la polilla de la vid, dentro de 15, 20 años los estudios renovados que pueden llegar a sacar. El primer cuestionamiento es que no hay mucha información sobre este insecticida. La información escasa es en inglés y, por ejemplo, para algunos aspectos de su utilización, y dependiendo del ecosistema donde se aplique, en Chile, por ejemplo, dejaba de ser banda verde, era banda azul, un poquito más peligroso, quiere decir. Empezaron a fumigar sin información precisa, sin avisar a las escuelas, sin avisar del todo a la población, sin hacer una evaluación de impacto ambiental integral. Cuando nosotros, desde las asambleas, que somos un grupo integrado en el oasis sur, centro y norte, empezamos a cuestionarles estas cosas, aparte, partiendo de una información todavía no muy fidedigna, porque no sabíamos bien del producto, la técnica está muy cuestionada, ellos rápidamente, cuando empezamos ese cuestionamiento, largaron un informe de partida. Un informe de partida que, en términos legales, no sería lo que corresponde. Un informe de partida es para aquellos proyectos que están en desarrollo antes de la década del 90, como en el 94, cuando no se ha hecho la ley de ambiente, la 5961. Corresponde a un informe de impacto ambiental elaborado por una institución que maneje conceptos agronómicos y conceptos de deriva. ¿Qué significa la deriva? La deriva es cómo viajan los agrotóxicos en la atmósfera una vez que son aplicados por las avionetas. Y sabemos, por estudios de investigadores del CONESET, que un agrotóxico puede viajar hasta 20 kilómetros desde el origen de donde fue aplicado. Y ellos están usando un resguardo de aplicación de 500 metros que es sumamente cuestionable. Este informe de partida para nosotros es sumamente cuestionable, no es endeble a nivel técnico, y además hemos tenido varias medidas. Otra medida ecológica y ambiental fue que en el año 2017 logramos hacer un muestreo de aguas y llevado a analizar por el prestigioso laboratorio del CIMA en La Plata, donde siete de los muestreos, siete de los puntos relevados, el prestigioso investigador Damián Marino arrojó que la cromatografía, que estaban por encima de la norma y que tenían potencial de contaminación hídrica, con todo lo que eso implica, contaminación para la fauna, contaminación para los peces de ese estanque, y recordemos que Mendoza tiene una matriz muy imbricada de producción. En Mendoza, no como en la Pampa Húmeda, donde se ha extrapolado esta metodología, está surcada por canales de riego, por acequias, tiene reservorios de agua, está lleno de escuelas, hablamos de una escala de desarrollo que va en las decenas de hectáreas, las propiedades nuestras en Mendoza, acuérdense que tiene entre 5 y 50 hectáreas, alguna propiedad como máximo, 200 hectáreas, pero lo normal es que las unidades productivas están en el promedio de las 10, 15 hectáreas, siempre hay una cortina de aire, y estos productos son arrojados de una avioneta, a la altura de una cortina de álamo, que podemos, no sé, promediar arriba de los 10, 15 metros, por lo tanto, el efecto de deriva, esto que yo les contaba, de cómo se mueve el agrotóxico en la atmósfera, puede llegar a quién sabe dónde, porque no está bien estudiado. Hemos visto la aplicación de las avionetas por una altura muy encima de lo recomendado, porque es imposible planear arriba de la cortina de álamo, bajar a unas 10, 15 hectáreas, volver a subir, y asegurarnos que las gotitas esas rocían a la vid. Por ende, tenemos videos donde ellos están fumigando, aplicando el agrotóxico a mucha altura, con viento, encima de las personas, sobre instituciones como escuelas, así que nosotros consideramos que es una metodología sumamente peligrosa, y que si no nos la sacamos de encima ahora, esto se va a naturalizar en las comunidades, y quién sabe qué puede llegar a pasar con este insecticida, rociado a diestra y siniestra sobre nuestras comunidades, y sobre nuestros ecosistemas, como el triste camino que sufrió nuestra pampa húmeda con el tan nombrado y reconocido y maldito glifosato. Desde nuestros territorios, como bien decía, desde el año 2017 venimos resistiendo a esta metodología tan cuestionada, desde varios aspectos, desde el aspecto económico, es una campaña que supuestamente está lanzando, que en términos agronómicos la plaga se está controlando, obviamente sabemos que depende de insumos que suben con el dólar, pero no hay una transparencia en cuanto a la información de cómo están divididos los fondos, cuánto se dedica para la plaga, cómo son los arreglos con las avionetas. Necesitamos como que las instituciones, sobre todo el ISCAMEN, aclare el margen de dinero que manejan, porque siempre que nosotros hemos metido pedidos de informe desde las asambleas, si se niegan a responderlo, desde la parte económica y de la parte ecológica, desde los aspectos políticos, saber cuáles son las estrategias que se van a tejer, porque dijeron que iban a ser una campaña de no más de tres o cuatro años de fumigaciones y ya vamos por el quinto, la información no es brindada a tiempo, y como estrategia legal, nosotros venimos desde las asambleas resistiendo con denuncias penales, hemos metido una denuncia penal que tiene que seguir cobrando curso en términos legales, la justicia obra muy lenta y más para delitos ambientales que son muy innovadores, estos delitos para la justicia son muy innovadores, así que el siniestro pasa, pasa a tiempo y no hay respuesta a tiempo. otro tanto pasó hace tres años aproximadamente cuando intentamos meter un recurso de amparo ante la justicia de Mendoza y se demoraron tanto tiempo en litigar que la jueza nos contestó que como el hecho ya estaba consumado no había nada para hacer, esas son las respuestas que nosotros tenemos de la justicia, habiendo aún adjuntado pruebas de contaminación de aguas, así que estamos nuevamente organizándonos para implementar medidas ecológicas, nosotros desde las asambleas avisamos a la población de que registren cuando la fumigación es hecha con irregularidad, que eso implica fumigar arriba de las cortinas de viento, de álamos, fumigar arriba de personas, de trabajadores, fumigar arriba de escuelas y que obviamente nos estamos enlazando con productores como los productores apícolas que cuestionan muchísimo la medida porque por más que digan que el insecticida es inocuo para las abejas, sabemos que al no haber información actualizada y científica que respalde esto, hay apicultores que lo están respaldando, sabemos que es una medida delicada y que para el negocio vitivinícola puede llegar a no cerrar, lo que sí estamos cuestionando es la metodología de fumigaciones, así que esperamos que más población se concientice y que no suframos la misma historicidad, la misma historia que le está pasando a nuestras poblaciones amigas de los pueblos fumigados de la pampa húmeda. Ruta Nacional 40 a la altura de Lotes Cabero 12 y media del 15 de octubre.